Música Déjame que te cuente una historia Dice la leyenda que sucedió una noche La tierra se volvió oscura Los sueños se prohibieron Y la música desapareció de nuestras vidas Hoy serás testigo De cómo podemos Revivir los sueños Con la mejor sesión de música Que jamás hayas imaginado Bienvenidos a la fiesta Welcome to the party La cuarentena baiteate Bienvenidos Esto es la cuarentena Baiteate con DJ Bruno La cuarentena La cuarentena La cuarentena Con DJ Bruno Con DJ Bruno Baiteate 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 La cuarentena La cuarentena Con DJ Bruno Con DJ Bruno Pues ahora sí familia Chico el momento Llegó la hora De escuchar Este programa de radio Este último programa De este año 2022 Quien te habla Como siempre DJ Bruno Aquí a los mandos De la nave De la cuarentena Baiteate Venga familia Comienza el último programa Y comienza Un programa especial De fin de año Y comenzamos Con uno de los temas Que a mí más me gusta De la música Disco Remember Comenzamos Con este Well Fari Gigi Agostino Venga familia Hoy va a ser un programa especial Porque tenemos un par de saluditos Bueno ¿Quién dice un par? A los cenas De saludos de amigos Que quieren felicitaros el año Y quieren saludar por aquí Por la radio A todo el mundo Y como no En el tweet De legado De atentamos Ahí en directo Gracias al señor legado Que tenemos ahí Un mensajito De él Para todos Los oyentes Y todos los DJs Invitados Aquí a la cuarentena Pero bueno No voy a desvelar más Pues como digo siempre Comenzamos El Remember Aquí en tu radio Favorita Aquí en el tweet De legado T a T Y como no En todos Nuestros colaboradores Empieza Este último programa Del 2022 ¡Suscríbete! 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 Mucho a mis tiempos, jóvenes, incluso antes de ese niño. Why, my love, tell me why, you want love, why, I don't know, tell me why. Why, my love, why, I don't need to say that I've been dreaming about you that long, long night. And I wait for you to call me now and to tell me that you will be mine. And you are so right, that's why I want you in my life, and I want you right now. Don't play with me now, you better come to me, you better come to me. I will walk alone tonight, under the skies. Wanna be alone tonight, or right now, on my mind. You can't keep me so long, waiting for what I want, and then, tell me why, you want love, why, my love. Tell me why, you want love, why, I don't know, tell me why, you want love, why, my love. Tell me why, you want love, why, I don't know, tell me why. I want you to call me now, I want you to call me now. Pues sí, señor, programa especial de saludos a toda la gente en nada. Pondremos el primer saludo a ver si alguien lo conoce, ¿eh? I want you to call me now. Pero antes, seguimos escuchando ese remender que nos hace vibrar. Cada nota que suena. Tell me why, you want love, why, my love. Tell me why, you want love, why, I don't know. Tell me why, you want love, why, my love. Tell me why, you want love, why, I don't know, tell me why. Tell me why, you want love, 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 why, you ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, señora, Festa no va a parar Tema Miding in Galicia DJ Sonic sonando aquí en la cartera Festa no va a parar Y la familia, Festa no va a parar Vamos a seguir dándole duro Y escuchando saluditos por ahí, ¿eh? Festa no va a parar Tema Miding in Galicia Venga, familia, saludos por ahí, ¿eh? ¡Uy, delegado de AC! Sí, señor, nuestro patrocinador Y en nada el mensajito de ellos, ¿eh? Delegado, el señor legado hablando Y directo para todos vosotros Pero antes, llega Yo quiero bailar No puedo esperar O mi cuerpo está listo para amar Toda paixón Con tu corazón Volte a brindar Desde tu vida Consigo, quiero llorar Esta noche volaré Posos de encender de llen A tu espada no me parás Niño, ganas de volar Esta noche volaré Quiero desconocer Me dirijo a los todos trovers del mundo Me incorporo al grupo ultra-ritmo Para una vida que está parando Tecno y fiesta Comencemos la revolución Bueno, pues desde la LING, un servidor, Carlos Varela Quiero mandaros un saludo a todos los oyentes de La Cuarentena by T.A.T. Y felicitar a todos sus miembros por toda la labor divulgativa que hacéis con la música Por tantos buenos momentos que nos hacéis pasar Recordando, por supuesto, temas del pasado Temas que nos han marcado nuestra juventud Y nada, desearos a todos unas muy felices fiestas Un muy próspero año 2023 Y que sigamos viéndonos y escuchándonos Un abrazo muy fuerte Chao, chao Sí, señor Ahí tenías a DJ Varela Desde la LING Gran amigo y compañero Dios mío, muchos años Conociéndonos Y cada vez que nos vemos Como si no hubiera pasado el tiempo Sí, señor Mandar un fuertísimo abrazo Y de todo corazón Feliz el fiesta Ahí lo tenías DJ Varela Santos Varela Sí, señor ¡Suscríbete al canal! Ultra Ritmo Retresa el tempo Todo el mundo con el grupo Ultra Ritmo Todo el mundo con el grupo Ultra Ritmo Sobre un tempo Mala y tecno Mueve tu cuerpo Mueve sonido Todo el mundo con el grupo Ultra Ritmo Todo el mundo Dice Oh, 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 oh Dice Oh, oh Todo el mundo con el grupo Ultra Ritmo Todo el mundo con el grupo Ultra Ritmo Sobre un tempo Mala y tecno Es listo para el cambio Es la revolución Están siempre ahí Dispuestos a seguirnos Dispuestos a seguirnos Cambiemos las cosas Necesitamos ustedes Uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Porque el Remember es nuestra vida Esto es La Cuarentena Bye De ACM Toca la fiesta La Cuarentena La Cuarentena Qué bueno es este tema La Cuarentena La Cuarentena Hola a todos Por Más Buena FM De parte de Miguel Cáceres En la voz de quien les habla Aprovecho esta emisión especial Para agradecerle todo lo que ha hecho por mí Me faltan palabras Para expresar tanta gratitud Ojalá sigan los éxitos Mucha suerte en lo personal Y en lo profesional Y hasta pronto Bruno Sí, señor Esa voz que te hablaba Miguel Cáceres Habla de las personas Que encuentras en la vida Que es única Y espectacular, eh Darle las gracias Con sed, con ayudas Siempre ya lo sabes Que tiene un amigo Y siempre intentamos Hacer lo mejor Unos por otros, eh Miguel Cáceres Como te digo, Miguel Miguel Muy fuerte. Desde la cuarentena. La vida es una flor. La vida es una flor. Sí, señor, como me gusta. Y la gente saludando. Amigos. Una flor, una flor, una flor, una flor. Darles las gracias, ¿eh? Bueno, quedamos unos cuantos, ¿eh? La vida es DJ Bobo. Como me gusta el tema. La vida es una flor. La vida es una flor. Venga, papá, vamos a recordar un tema que se bailaba mucho allá por el 2005-2006. A ver si a alguien le suena este tema de DJ Laza y Dite Espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Lowly! Sí, señor familia. ¡Lowly sonando para todos vosotros! Hay tantos, tantos temas. La verdad, es muy, muy difícil. Escoger entre ellos. Yo intento lo, mejor dicho, hacer lo mejor que puedo. Ya sabéis que no soy un profesional de la locución, que soy un aficionado. Pero bueno, poquito a poco aprendemos sobre la marcha y mejoramos día tras día. Venga, dar las gracias a toda la gente que confía en nosotros. A toda la gente que confía en la cuarentena. ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora escucha, escucha muy atento, eh. Yeah! ¿Dónde estás? Escucha, hazlo conmigo. Gu, gu, gu. Ay, no, Bruno es... Nunca me salió como tenía que ser, eh. Stop! Yeah! Hey! Hey! Where are you? Hey! 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 Bueno, tenemos por aquí también un saludo especial, ¿eh? Eso va a sonar un poquito más tarde. Bueno, pero no mucho. 45 minutos sobre las 9 de la noche. Y esto es la cuarentena Baiteaté, programa especial de fin de año. Bueno, yo de aquí me arranco corriendo, corriendo para otro estudio. Pero bueno, no digo más pistas. Aquí me invitaron, hay un evento. Un coleguita que va a mandar un saludo en nada, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me pilla el tren, ¿eh? Se me pilla el toro con los cuernos por delante. Baby Guetta, Don't Let Me Go. Sonando, vamos. A pasarlo bien, familia. ¡Gracias! 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 Muy buenas, Bruno y oyentes de la cuarentena Baiteaté. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, soy Josiño y me paso por aquí para desearos a todos unas felices fiestas, un buen comienzo de año 2023, que el 2023 sea mucho mejor que este 2022. Y si no, que por lo menos sea igual, ¿eh? En abundancia de trabajo, salud y sobre todo, buen rollo, que es lo que transmite mi compañero Bruno aquí en la cuarentena Baiteaté cada fin de semana. Felices fiestas a todos y también para ti, Bruno. Fuerte abrazo, XL, virtualmente y radiofónicamente. Abrazos de quien te habla, Josiño. Sí, señor, ahí tenías a Josiño, un amigo que conocí este año, por ahí pinchando por las fiestas. Bueno, poquito a poco, se fue haciendo un paso. Y, ¿cómo? ¿Qué decir de él? Un millón de gracias por cambiar en mí, por seguir así, por ser así como eres. Sigue así, no cambies, ¿eh? Espectacular este hombre, ¿eh? Sigue así, no cambies, ¿eh? ¡Bans, band, band! Hey, hey, y... ¡Bans, band! ¡Bans, band! ¡Gracias! 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 ¡Venga familia! ¡Acabando, acabando el programa! ¡Acabando que casi, casi, casi están ahí sonando las uvas! En dos horas y ocho minutos más o menos cambiamos de año nos pasamos al 2023 ¡Gracias! 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 Bueno, de darle las gracias a toda esa gente que nos mandó los WhatsApp felicitando el año saludando a toda la gente de la cuarentena felicitando toda la audiencia toda la gente que nos sigue por las redes sociales a todos los remembranos a todos los que nos gusta el puro remember Bueno, yo solo puedo decir Las gracias por estar ahí Todos esos fines de semana Pronto volveremos a hacer los directos en el Facebook Pronto volveremos a hacer los directos en el Twitch En Instagram Fiestas Fechas Fiestas Esperemos que este 2023 Sea el año Y que nos salga todo de puta madre Que podamos hacer ese festival De música Remember Que tantas ganas tengo de hacer Pero bueno, ante todo y sobre todo Escucha lo que dice el señor legado Buenas noches Bruno Desde el legado TAT En primer lugar quiero darte las gracias Por otro año más de Musicón Semana tras semana Quiero también agradecer a DJ Muras El empeño que pone todas las semanas En traer siempre una sesión Espectacular Que encanta a todos No quiero pasar por alto tampoco El agradecimiento a todos los DJs invitados Que han colaborado este año en el programa De verdad Es un auténtico lujo Que hayáis querido formar Parte de todo esto Así que nada A todos vosotros Junto a todos los que escucháis Semanalmente la cuarentena Sea por el medio que sea Deciros que Sois el motor del legado TAT Y que os deseo un fantástico 2023 Gracias Pues que decir a esas palabras Del señor legado Darle las gracias a todos esos Que quisieron compartir esa señorita con nosotros Darle las gracias a DJ Muras Darle las gracias A DJ Muras Por llamar el Instagram De la cuarentena Darle las gracias a Alejandro A DJ Traxi A Alejandro A DJ Pablo A DJ Muras Por estar todos los viernes Ahí al pie del cañón Darle las gracias a Manu GZ Por confiar en nosotros Que nos hayan parrilla Darle las gracias A toda esa gente Que nos seguía en el Facebook Viendo esos directos Hace unos años Y cuando estábamos en plena pandemia Darle las gracias A todos mis amigos Gente que llevan el corazón Que nunca se me ha salado ahí Darle las gracias A todos vosotros A la gente del Remember Pronto novedades Pronto novedades Como digo siempre Novedades Novedades Pero no música Música La de siempre La nuestra Como esta Tema de chasis Fly on the wheel of love Bueno pues con esto Nos vamos a despedir Que me marcho por ahí A un evento que tengo Antes de las campanadas Vamos a comernos las uvas Con nuestro amigo Joseño Con un pato de vela Atentos Atentos Que llegan a rubia Y sin ponente ¿No no sabes quién es? Pues es ella Mar García Bueno pues nada familia Con esto nos despedimos Que tengáis un muy buen fin de año Disfrutar de la música Tanto sea remember Como urbano Como rock Como lo que sea Disfrutar este año que entra Disfrutar este 2023 Si fuera el último Y como digo Besos para ellas Abrazos para ellos Sigue bien Happy Happy Feliz Navidad Próspero Año nuevo Desde la cuarentena Servidor Os deseamos Lo mejor Lo mejor Hasta el viernes que viene Valería Valería Azul 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Legado TAT Síguenos en Instagram Tus mejores recuerdos musicales están con nosotros Legado TAT La mejor música de la historia vive aquí Estás escuchando La Cuarentena by TAT Porque la pandemia, algo bueno tenía que traernos ¡Suscríbete!